esta vez vamos a hacer this time we're gonna make something wild we're gonna make it wolf, waterfall um, pine trees yeah, so natural we're gonna make wild white world ok, so vamos a hacer esta vez un loco, una cascada vamos a hacer algo salvaje, algo natural y bueno yo dije, algo natural, vamos a ver que podría ser algo natural entonces dije, bueno, yo creo que estaría padre pintar un lobo en su hábitat natural con la cascada natural el agua salvaje así, libre su caída libre, como quiere so I thought, let's make something natural, let's make something wild let's make, let's make world let's make waterfall, let's make pine trees, let's make the sun with the bright energy con la energía brillante wow, ok so wow, yeah so how you enjoy espero que lo disfruten y lo hice en un modo relax ok, so I did this video in modo quiet my friend hope you enjoy it, ok let me know what you think ok, déjame saber qué es lo que piensan y comenten, comenten make your comment my friend let me know, ok thank you very much hope you enjoy it let's make a big fire yeah you got it fire yeah ok, yeah sometimes we are crazy sometimes we have fun sometimes we are sad sometimes you know already all those feelings it's natural it's human's feeling todas esas emociones de locura de tranquilidad de tristeza ya saben es natural es sentido del ser humano yeah yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!